¡A la salvación! ¿No te cansas de tanto gritar? ¡Bienvenido, pagano! Alabado sea Dios por traerte para que te unas a nosotros. Tu Dios no gobierna mi barco. ¡No blasfemes! ¡Atiende la llamada de Dios para bautizarte! ¡Entrégate a Él o lo pagarás! ¿Y cómo piensas obligarme a hacerlo? ¡Con fe! ¡Es la única arma que necesitamos! ¡Tus amenazas no me dan ningún miedo! ¡Eso ya se verá! ¡Fe! ¡Purifica esta escoria pagana! ¡Fe! ¡A acabar contigo, pecador! ¡Piénsatelo bien! ¡No voy a morir! ¿Tu Dios no tiene a nadie mejor? ¡Hoy en día la gente adora a cualquiera! ¡Fe! ¡Fe! ¡Cómo has sido capaz, animal! ¡Era tan dulce, tierna y delicada! ¡Genial! Ahora tengo que buscar a otra persona que me diga qué hacer.